¡Gerundio! 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 Ya siento interrumpir vuestro descanso, pero venga, arreando que es gerundio. ¡Todos aquí! ¡Todos para arriba! Íñigo, ¿qué tal estás? ¿Has dormido? No, he estado vuelta y vuelta y vuelta en la cama, vuelta... O sea, ¿no has dormido nada? Nada. Bueno, pero además, ¿qué tal? ¿Estás con ánimo, con ganas? Sí, con ánimo, sí, con ganas. Me acabo de comer unas letillas de sardinas, que es la última que me quedaba, y pues eso, para coger fuerzas y ahora al duelo. Era el duelo. Bien. ¿Sharpás, tú qué tal? Ya segundo duelo. Si te toca, por lo menos... Sin la tilla, pero... A ver lo que sale. Pero bueno, con ganas también y... Sí, yo siempre. A darle a todo. Y, Diana, ¿qué tal? ¿La acogida sigue siendo buena? Sí, muy bien. ¿Después de que terminaron también? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues ha llegado el momento importante. Tenemos un duelista ya, que es Íñigo, y por una decisión del cacique Karay Miri. Directa, bueno, en este caso fue Tupa. No, Karay Miri no, el otro. Fue Tupa. Bueno, él cedió la responsabilidad y él como guerrero pensó que tú también eres un buen guerrero y te tiene fe. Pues que venga a dudarse él conmigo. No... No da igual, sí. O sea, que estás dolido. Hay alegrías que no. No, sí. Y vosotros dos también estáis nominados, también estáis en peligro porque el grupo así lo ha decidido. Yo aquí he traído la pintura para marcar. Te la cedo. El primer duelista elegirá contra quién se bate en duelo. Haréis ese duelo, el que gana se queda y el que pierde se va directamente a casa. Ya, sea cual sea la elección, va a ser un rostro. Está en mis manos, ¿no? Y está en tus manos. La elección está en tus manos. Pues por mi propia supervivencia también voy a dolar las charpas porque, por ejemplo, en la prueba de ayer nos desgastamos mucho y ella está más... Digo, ella ya más enérgica que nosotros dos. Entonces, por mi propia supervivencia, aunque me duela, voy a dolar las charpas. Bueno, su marca de la cara. Bueno, ¿tú estás en peligro? Me ha tocado. La nueva se libra. ¿Entiendes lo que ha comentado Íñigo? Sí, tiene su parte de nazón. Si ese es el motivo, vale, es buena razón, pero bueno, si lo ha decidido sí, lo ha decidido sí. Bueno, pues entonces tenemos ya el segundo duelista. Diana, por lo menos de la primera te libras. Bueno, pues contenta de seguir aquí, también. Bueno, vale, pues te quedas aquí, disfrutarás una semana más con nosotros y el futuro pues ya veremos qué depara. Entonces ahora os despediréis de la gente y eso sí, iréis al duelo con un o un ayudante. Entonces os ponéis de acuerdo, empecéis a elegir ya. Yo el copy. Vale, entonces David Seco ayudará a Íñigo y Charpas, ¿a ti quién te va a ayudar? Entonces me llevaré a Jorge. ¿A Jorge? Sí, si es de fuerza. Vale. Si es de fuerza, si es de inteligencia, si es de todo, porque Jorge es una máquina en todo. Pues sí, está demostrando que está fuerte. No hay contrarios por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí, ahora os despedís y tened en cuenta que uno no vuelve. Ya sube. Ya sube. Ya sube. Ya sube. A limpiar la cocina. Bueno, pues limpiar. Demostrar que sois muy válidas. Haced cositas. Quiero la Garvin, echa la vuelta. Venga, vamos. Venga, nos vas a verte. Oye, vete. Oye, vete. Oye, vete. Oye, vete. Oye, vete.